Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Yo soy Will y me encuentro muy feliz de estar aquí como siempre, trayéndote historias y noticias o sucesos que sabemos que te van a gustar o interesar. Sin más preámbulos ni dilatación, me gustaría dar inicio a esta emisión. El día de hoy les quiero comentar una historia muy interesante que tal vez hayan escuchado por ahí en la huevo, posiblemente la recuerden. Les hablaré sobre la película que muchos aseguran haber visto, pero que en realidad nunca existió. Personalmente esta película recuerdo haberla visto de niño, allá por 1999 cuando yo tenía unos 5 años en la televisión. De hecho recuerdo incluso la trama que más adelante se las daré, pero al parecer fue solo un producto de mi precoz imaginación de 5 años. Pero primero quiero hablarles de una cosa llamada Efecto Mandela, la cual consiste en algo que juramos que hemos visto o que es de alguna manera o oído que es de un modo, pero en realidad no es así, sino que tiene un trasfondo diferente. Un ejemplo muy claro es el famoso Luke, yo soy tu padre, de la cinta Star Wars, donde todos juramos que así va la icónica frase de la película galáctica entre Darth Vader y Luke Skywalker. Lo que no sabes es que en realidad la frase solo dice, yo soy tu padre. Como estos hay miles de ejemplos en una interminable lista de la cultura popular, pero el caso de hoy va más allá de una simple suposición, pues hace alusión a un recuerdo colectivo de personas de todo el mundo sobre una película que todos afirman haber visto, pero que en realidad nunca se filmó y mucho menos se proyectó en ningún lado. Tal vez tú conoces a Shazam por ser parte del universo cinematográfico de DC, la casa de cómics donde salen Batman y Superman, pues de ese Shazam no hablamos, sino de uno que al parecer nunca existió. Los recuerdos colectivos se apoderan de los medios cuando recordamos algo en conjunto, ya sea el comercial de los osos Coca-Cola con los que sabemos que se avecina la Navidad, por ejemplo. De la película que hablamos, Shazam, existe un recuerdo colectivo de muchas personas alrededor del mundo, pero ninguna prueba o imagen que dé indicio de que se está hablando de algo que es verdad, de que en realidad existe. Shazam es una cinta que muchos internautas de varias edades afirman haber visto de niños, adolescentes e incluso existen hombres mayores asegurando haber llevado a sus hijos al cine a ver la dichosa película, pero no existe ni una copia. Es más, ni siquiera se filmó. Según el testimonio de las personas que alegan haberla visto, la película trata sobre un genio que vive en una botella en medio de una casa abandonada en la que un padre con sus dos hijos preadolescentes se mudan. Entre su no la capacidad de socializar y su gran talento para meterse en embrollos, el genio logra ayudarles a superar sus barreras de una manera cómica. Lo extraño del suceso es que todos apuntan a un actor que interpretaba al genio. Lo extraño del suceso y lo más raro es que todos apuntamos a un actor que interpretaba al genio, un cómico estadounidense de prometedora carrera en los 90 gracias al Saturday Night Live Show. Sinbad. Tal vez has visto a Sinbad ya que es conocido por las películas El Hijo del Presidente de Walt Disney y El Regalo Prometido de la 20th Century Fox. Esta película donde Arnold Schwarzenegger trata de buscar el regalo perfecto para su hijo en Navidad, un juguete que se llama Turbo Man y no logra conseguirlo por ningún lado. Pues Sinbad es el cartero que le hace la vida de cuadritos a Arnold Schwarzenegger en esta película. A pesar de que los usuarios de la red señalan a Sinbad como el actor principal de la película, él mismo ha desmentido más de una decena de veces que aparece en el filme, pues no existe tal película según él. Aunque el mismo actor ha negado la existencia de Shazam, gracias a la popularidad de la leyenda, filmó una escena a manera de broma para volarle la cabeza a todos los que creen que la película es real. Sin embargo, los usuarios de todo el mundo siguen consternados por el hecho de que todos recordamos una misma película que curiosamente contiene una misma trama con un mismo actor. La película de Shazam se logró transmitir en el canal 7 de la televisión abierta según los comentarios en varios foros y mi testimonio personal, al igual que en The Film Zone y TNT de televisión por cable. Algunos más aseguran haber ido al cine siendo apenas unos niños a ver la película que tenía de estelar a la promesa de la comedia, el genio Sinbad, pues ponerlo en el papel de Shazam hacía alusión a que era un genio de la comedia. Aunque ya se desmintió más de una vez que la película exista, por parte del mismísimo actor, la gente no se da por vencida, pues es lógico que sea un misterio que miles de personas alrededor del mundo hayan visto una película que no existe y curiosamente todos concuerdan en lo mismo. Aquí existe algo muy interesante, lo cual también tiene un trasfondo misterioso y un tanto raro para los internautas aficionados del cine, pues existe una cinta que tal vez y solo tal vez se esté confundiendo con la que estamos mencionando. Algunos internautas afirman que la confusión puede ser por la cinta Kazam con la estrella del baloncesto Shaquille O'Neal, donde interpreta a un genio que le ayuda a un niño problemático a comportarse mientras que él trata de hacer su carrera de estrella de la música rap. Aunque las tramas puedan resultar similares, es un hecho que no se trata de la misma película, pues hay elementos que recuerdan todos de la cinta con Sinbad que no son semejantes a los ocurridos en la de Shaquille. Por parte de los recuerdos colectivos, son muy a menudo encontrados fácilmente por un alma bondadosa que nos dice el nombre de la canción que buscamos, que nos da el título de la película que no recordamos cómo se llama, pero que sabemos de qué se trata. O puede que igual un producto o lugar que recurrimos alguna vez en nuestra infancia, pero que olvidamos cómo era por completo. Pero este caso es muy diferente. Shazam está próxima a estrenarse, la de DC con su secuela, y también el spin-off de la misma, Black Adam con Dwayne Johnson, quien recientemente se le vio en la Ciudad de México con su Dr. Simi en la premier de la cinta. Pero no estamos hablando de esta película. Debemos recalcar esta situación, pues es definitivamente un evento muy extraño el que sucede con la película de Shazam, que todos recuerdan pero no existe, y ya se ha desmentido por el propio protagonista en más de una ocasión. ¿Crees acaso que exista la posibilidad de que alguien haya viajado en el tiempo para borrarla? ¿O simplemente que realizó y modificó algunos aspectos de nuestra línea temporal causando que la cinta no se haya hecho? Cada día hay más pruebas de que existen los mencionados viajeros en el tiempo, o que se puede alterar la realidad. E incluso hay una nueva teoría que afirma que la realidad como la conocemos no es tangible, por eso no es real. ¿Shazam será consecuencia de esto? Yo solo quiero saber tu opinión. En lo personal, yo hice este podcast debido a que recuerdo haber visto esa película, y la verdad es que nadie me va a quitar la idea de que la vi en más de una ocasión con mi tío, que ya falleció. Él me la solía poner en el Canal 7. Sin embargo, me resulta bastante raro que la misma trama que yo recuerdo es la que recuerden miles de internautas de otros lados del mundo, pues ni siquiera tuvimos que tocarnos ni tener contacto entre nosotros como para saber que estamos hablando de algo que vimos. Me resulta muy interesante ver cómo este efecto Mandela, o mencionado efecto Mandela, quiera tratarse como tal, cuando habemos muchas personas que juramos e insistimos que sigue existiendo, aun cuando el actor ya ha dicho que no filmó la película. Si tú recuerdas algo de esta cinta que estoy mencionando llamada Shazam con Zimbabwe, allá por los 90, si la llegaste a ver en el Canal 7 de la televisión abierta, si la llegaste a ver en TNT, en The Film Zone, si llegaste a verla en algún lado, por favor, quiero saber tu opinión. Quiero saber si te acuerdas también de esta cinta llamada Shazam, de un genio que sale de una lámpara, y no Kazam con Shaquille O'Neal. Me encantaría darte más información sobre esta película que tal vez también recordas haber visto, pero que nunca se filmó en realidad, o tal vez en esta realidad, pero es lo único que pude recopilar. Sin embargo, si quieres enterarte de más información como esta, te invito personalmente a seguirnos en nuestras redes sociales para averiguar más casos de este tipo. Nos puedes encontrar en nuestras redes como en Facebook, en Twitter estamos como Yo soy Will, y espero que te haya gustado este pequeño podcast. Nos vemos la próxima.